Las personas que están padeciendo este tipo de problemas, este problema metabólico que se llama diabetes, es un problema en donde siempre ha habido un dedo señalador diciéndonos tú estás padeciendo esto porque es tu culpa, porque no haces las cosas bien, porque no tienes fuerza de voluntad para dejar de comer, de hacer todo esto que te ha estado enfermando. Y yo quiero iniciar diciéndote este comentario y quiero que te empieces a quitar culpas. Esto para mí es fundamental. Cuando yo trabajo con las personas que quieren hacer reversión, que quieren mejorar su vida, que quieren tener salud, esto es fundamental para, no solamente para mí como doctor, sino para que la persona realmente pueda encontrar este proceso de reversión de diabetes tipo 2. Sí se puede hacer, por supuesto que se puede hacer en la gran mayoría de los casos, pero se necesita que empieces a trabajar en tu cambio de mentalidad. Y por otro lado, también es muy importante, no solamente quitarte culpas, sino comenzar a adquirir responsabilidades. Porque no todo es culpa de un tercero, ¿verdad? También somos parte de la culpa como sociedad, somos parte de la culpa como individuos, porque hemos tomado decisiones incorrectas. Pero al decirte yo, empieza a adquirir responsabilidad, lo que te quiero decir es, comienza a aprender cosas nuevas, comienza a abrirte a posibilidades nuevas, a conocimiento nuevo, que te brinde esta posibilidad de hacer conciencia, de tomar las decisiones correctas y de darte cuenta que cuando haces ajustes y haces cambios, entonces vienen los resultados correctos. Gracias.